cuando yo y vos estábamos juntos no, no fue eso cuando mi tía metió a la hora local extrañaba hacerle eso pero no tiene donde agarrar estoy delgado, estoy seco estoy gorda está delgado, está seco o sea que va a ser delgado también está seco y desnudado el chepe, mirada en lo que vos no estuviste, no en la panza el chepe que echaba échala, échala porque aquel día era nada más así como que preñada estaba pero hay que dejarte de comer un poquito después de ese día porque si, es una gran acabada y este chepe tiene una suerte que con medio de dejar de comer baja también nano es así la jelly quiere a nano nano no la quiere a ella yo la quiero a ella ni culpame estamos aquí ni culpame pero aquí nano me quiere a mí yo lo quiero a él yo no te quiero a vos y vos querés a la mona y ella solo te utiliza que imagínate y vos rogando a nano y nano no te quiere seguro que nano no ruega seguro seguro que nano y también es por allá roga al de los cinco números ah, al de los cinco números y ni te quieras yo no lo sé muy bien o sea, den permiso por favor que no estuviste ayer por lo que no te viste ayer hablamos de todo ese tema y camarón como siempre también te comió las nalgas te voy a contar va vaya lo que pasa que el día lunes que fue libre el lunes fue el día viernes el día lunes que fue libre la vez y fue para la barra y allá andaba el hermano de la muna y entonces la vez y le presentó al otro chele que el hermano de ella se lo presentó al otro que le dicen chele también va entonces dice la vez si estuvieron los tres y eso la vez y que empezaron a hablar de mujeres entonces ya vamos a pasar entonces dice que dice que éste la vez y les la vez y les los conectó y una gran conexión y empezaron a hablar de todas las bichas que sabían todo entonces dice la vez y que le pregunto a este y que anda allá con la bicha aquella del canal va que era entonces dice que le dijo el nombre y que le dijo viera esa bicha a mí me fastidia la tuve que bloquear de cinco números porque no me dejaba en paz de cinco números diferentes todos estos son de la mayelia y para que tanto le escribía que fue cuando fue cuando él me escribía a mí de los números anteriores que yo cambié pero como él se da el lujo diciendo imagina que está de que más lujo se da que le decimos siempre la dicha nosotros que le decimos siempre que después van a andar hablando pero como no entienden las mujeres podían hacer eso de sentirse así grande cinco números bloqueados como dijo a la primera camarada la primera pero la yo se le dice hay amiga ya somos dos le dice y es orgullosa porque no sabe de lo de la yo se le esperen escucha 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 sí camaradas y esa fue que la chica se enteró una vez pero de ahí pasa una moto roja pasa una moto negra se escapa en la noche cámara llega hasta la madrugada llega a las dos de la noche no es que no tiene que tener algo no tiene que tener algo tiene que tener poder los dos tienen que tener moto negra pero es que yo no es que en eso de la noche es cierto lo descubrí esa es la atracción no pero no tiene que haber eso es que es la suerte quizás es que no entiendo pero es que ahorita ahorita no tengo no oiga pero es que lo que pasa es que ya usted estaba ahí cuando fue la fiesta de la barra digo de la de naranjo de naranjo ya se había ido de naranjo déjeme hablar pues la del naranjo la nayeli usted sabe que se muere por el naranjo va vaya entonces la nayeli fue primero al naranjo fue temprano va y después fueron otros de la de la del canal y se va también y se va a meter la segunda vez al canal y llegan dos bichos en moto al naranjo llegan dos bichos de moto uno el de la nayeli y otro otro de las de la era otro otro de la de la jocelyn camarada y se las levantan en la moto inmediatamente y se las llevan por allá las dos motos una era moto de la mona que de la mona nunca fue no es que saber lo que pasa que como ya sabes como inventan allá no lo pez de testigo lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros fuimos con los del canal y regresamos con los del canal lo que pasa es que fueron al canal y regresamos al canal pero hubo una doble salida pero es que yo no entiendo esta bicha porque escucha y por qué me invitaron pues si que poder pues o sea nano que tienes que tener vos o sea que tienes que hacer pues mire yo pero andaba buscando sueño americano para darle una vida mejor pero ni así no pude ni así ni así ni así ni así ni así yo también yo para estados unidos para darte lo mejor y ni así nada yo para estados unidos podría buscar a jennifer y falta que te enteres del otro camarada el día de un que un baile en la barra ¡ay! 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 ¡ese día! ¡ese día! ¡no es media querida! pero eso sí te lo vamos a contar en privado ¡eh! ¡papá! pero ese día ese día ¿a dónde es? pero ese día sí te vas a decepcionar a casa a casa a casa yo pensaba que era altura y me dijo lo que vieron mis ojos si hubo en maca traca ¡ah! ¡papá! ¿qué no hubo mejor decir? yo para mí me vine temprano yo le pido bien la cualidad pero a quién le picharon el lobo ¡ah! no es que no sabes pues yo le voy a regresar la mochilita ok si se puede grabar perdón sí Francisco allá la toma los tickets ¡ah! ¡no andamos! ¡no andamos! son con pinche las dos andan juntas estamos diciendo de que son compañeras de Baciles no porque no quiero no quiero sacar muchos no sí pero eso ¿quién no lo sabe? que miren cambie que usted no las aconseja ay papá me he matado las he reunido allá abajo papá está aburrido estamos ya de todo de todo de todo hasta el libro es reventar la venda yo por eso no le gusta sacar a nadie cuanta vez que salgo ¿a dónde? ¿a quién se le va a reventar las gales? a cama pero a mí no se le dicen pues sí a él porque será el orgánico pero esta picha pero esta picha en lo que hubo estado sí entendieron el mensaje que escribimos a cada vez no en realidad no será que así es la y mire ve cama mire ve cama cama es líder y mire ve y la novia de él y que no ha puesto nada los cuatro fantásticos como le han puesto esto ay no no y miren esto ay que desorden ay ustedes prácticamente quebran más la cabeza dolores de cabeza por todos lados ay dios mio es que enseñamos los consejos de Nano si y mire vamos a cambiar ¿sabes quién ha cambiado un poquito? ¿quién? esta picha por ratos sí por ratos no y así de salida de salida a la vez y la vez también de salida de salida me ha controlado un poco de salida sí no estamos hablando de desde que Nano no está no estamos hablando recientemente sino que en general need a tomar la foto todos los primeras oh dios si te van a tomar una foto ahí ay no salió ay no salió y vamos a souvenirs que el auto que es el auto oiga ya vieron que es como entrar a otro país a otro a otra ciudad a otro mundo miren se parece se parece mucho a paseo callalá en guatemala también aquí en guatemala pero no porque no no era tanto así al parque café y si fuimos pero no se parece casi parecidos es que ahora que hoy es jueves entonces aquí lo bueno hasta el fin de semana que sábado y domingo aparte que acaba acaba de pasar la semana más activa en esto entonces después de eso las de la gente queda gastada y ya no quieren dar en esto y ahora bien primero hay que comer churros fuiste crepería chucos pero pero llevaba más cosas porque llevaba carne y pollo y ya no vamos a volver también donde usted dijo como era el que fuimos que fue el evento de la guacamaya vaya usted dijo que íbamos a volver ahí con yansis y ahora que no hemos ido qué bonito se mira eso papá nos tirábamos de todas maneras y que pagamos y nos tenían como 20 platos así de la mano llevaba de plazo llevaba al diablo camarada 5 número papá no es aquel el primero aquel segundo y voz de beniciano tercero si es que va